¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Aquí seguimos Ya ni les cuento que ayer Miren, les voy a enseñar un poquito Cómo va la cosa Miren, el tema mudanza Oigan, pero antes que nada Bienvenidos al vlog más número 8 No me puedo creer que ya estamos en el número 8 Y pues les voy a Bueno, les voy a enseñar cómo va esto Ayer ya nos dormimos bien tarde Como a medianoche hasta tuvimos que pedir comida Porque les dije que no iba a cocinar Y pues los niños ya están dormidos Nos quedamos aquí Miren, esto ya está ahí Esto todavía me falta No he logrado terminar Pero ya está todo vacío Las cosas de la cocina Y por aquí Miren, ya se llevaron Bueno, más bien lo metió Lo metió todo en la camioneta Para ya ahorita llevar un viaje Porque va a venir un amigo suyo a ayudarle Esto que estaba todo aquí lleno Ya lo metió Y pues así está Miren Todo ya se llevó esas cosas Y así Y así va Miren Miren, esto está así Y así vamos Ese es su hobby favorito Vean lo deprimentes que estaban las cortinas del dueño No sé, a mí no me gustan Se me hace como medio de mal gusto Así Y todo No sé Como muy gariboleado ¿No? La mayoría de las casas aquí Tienen las cortinas blancas Todo el mundo tiene blanco Y es como bien visto No sé Yo siento Y esto Aparte de que huele Que ni les cuento Porque estaban guardadas Y aparte ya Tenían su olor característico Pero bueno Hay que dejar las puestas como estaban De hecho Del otro lado Si se dan cuenta Están forradas Y es color claro Color blanco Porque por fuera De hecho el edificio este Tienen como Esta norma Que tiene que estar todo Todo blanco Ustedes creen Y pues tienen así Pero de este lado por dentro Pues la gente puede poner lo que se les da La gana Pero este edificio Si son bastante piquis No puedes poner tampoco nada En En los balcones No se puede Por aquí se ve No pueden poner nada En los balcones Como colgar ropa O cosas así Porque te toman la foto Y te la mandan Y te hacen que la quite La gente solamente tiene así como La terracita Con plantas Con una mesita Y así Nada más Y por suerte Hoy miren como está el día Hace un montón de viento Y frío Pero al menos no les llueve Imagínense para mudarse así Y que tienen que bajar las cosas Y todo Ahora Lorenzo Está metiendo Miren ahí está La camionetita Y ahí va Lorenzo Llevando las cosas Con el carrito Pero al menos no está lloviendo Y al ratito Va a venir su amigo Van a ir a recoger las llaves De la otra casa Y va a venir su amigo Miren Tengo esta caja Con puras cosas De recuerdos Cartas Del amor De la vida Les gustaría Les gustaría que les enseñe Algún día Que tanto hay por aquí Ay que bonito Me da mucha mucha emoción Cada que abro esta caja Guarda cosas Muy especiales ¿Verdad Mateo? Tu globo De tu primer ¿De quién fue ese globo? Ese globo fue de Pablo De su cumpleaños Por ahí anda el tuyo Amigos ¿Qué creen? Que Lorenzo se acaba de ir Pablo tiene hambre Le quiero hacer unos huevitos Porque en verdad Ya no tengo nada Empaque todo Y miren lo que dejé Se me olvidó Y se llevó la caja Donde estaban los cubiertos Y todo Y solo tengo esto Voy a picar Un poquito de De tomate Con esto Unos jitomates Y voy a mover con esto Los huevos Y también le voy a dar A Mateo su comida Todos con una cuchara Voy a ver si encuentro Otra en la maleta De Mateo Seguramente Pero no tengo Nada más Ah miren Encontré un tenedor Uy que fuerte Con esto Ya lo armamos Para hacer los huevitos Bienvenidos Un día más A cocinando con Annalie Súper profesional Annalie No hay nada Que no pueda uno Solucionar Miren ¿Ya vieron? Unas torquillitas Y ya está Listo Ya quedaron Miren Ya están subiendo Ahí las cosas Vino un amigo De Lorenzo Y el novio Y el novio De mi cuñada Miren Aquí tenemos Unos chicos Muy amables Que hicieron El favor De ayudar Amigos Les vuelvo a dar La cara Con esta cara Por eso no les había No les había dado La cara Pero no he tenido Ni tiempo Ya saben Andamos aquí A full Miren Ya no hay Nada Ya les armaron La mesa Sellaron Bastantes Cosas Ahora acabo de pedir Unas pizzas Si no Mal Estoy calculando Pero creo que Ya es el último Viaje Miren la cocina Van a decir Oye Siempre se ve igual Pero no No es que Habían cosas Que tenía Adentro Por no Tenerlas aquí Pero Ya todos los Aparatos eléctricos Los tengo aquí Miren mis plantas Que sobrevivieron Esto es todo Lo que sobrevivió O sea En realidad La de afuera Esta que Está súper resistente Quiero más plantas Así Alguien de ustedes Me dijo Cómo se llamaba Y no recuerdo Pero esta planta De verdad O sea Con poquita agua Cada que me acuerdo Ha sobrevivido Los cactus Que bueno Son inmortales Y Nada Productos de limpieza Tengo por aquí Todos mis productos Alimentos De planta Que yo no sé Para qué Pero Aquí dos plantas Que se acaban De ir a la basura Porque se secaron Tengo que lavar Estos poquitos platos La plancha Estos platos Ya no tengo Donde echarlos Estos dijo Lorenzo Que al final Lo vamos a echar Se lo van a llevar Como en la mano O así Para que no se rompan Porque no tengo Periódico para envolver Y nada Pues estos Súper prácticos Para echar cosas Todos mis productos Mexicanos Aquí Súper ricos Tengo Estas dos Son de cosas mexicanas Así es que Esto lo tengo Hasta el último Para que no Me lo vayan A romper Por nada Del mundo Aquí Botellas de agua Leche Y como verán Todo vacío Amaba Esta casa Porque tenía Porque tenía un montón De espacio Para guardar Cosas De verdad Pero ya quedó Todo Ay mi Oye Express No se me voy a olvidar Que bueno Que me acordé Miren La voy a dejar Por aquí Porque no me la voy a olvidar Y pero ya Todo quedó vacío Todo quedó Vacío 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 Por aquí Y por acá Déjenme enseñarles Por acá Así se ve El panorama Ya está vacío Solo hay cosillas ahí Que tenemos que llevarnos Esto ya está La habitación de Pablo Está vacía Se llevaron ya el cajón Falta solo eso Esto Y mi habitación Así con las cortinas horrendas Falta ese mueble Estas cosas Aquí tengo mi ordenador Para que Mi compu O ordenador No sé Me quedé con la cosa de España Que le hice en ordenador Pero bueno La compu Mis audífonos Mi lámpara De las uñas Un sombrero Que no quiero que me la aplasten Mi cámara El baño ya está vacío Ya nada más me faltan esas cajas Este niño ya se me subió aquí Mírenlo Haciendo peripecias Travesuras Y se porta muy mal Mategui De verdad Lleva dos días Que parece que dijo Me voy a poner A molestar a mi mamá No se ha dormido nada hoy Normalmente Ya ven que se duerme Pues no se ha dormido Ni ayer se durmió En todo el día Y llore Y llore La hora de la pizza Y bueno ya ¿Quién está buena? ¿Cómo está? Que coman un poco Los chicos que Hay vasos Bueno les cuento Que ya son las 4 de la tarde Y acaban de terminar Con la última vuelta Ya quedó completamente vacío Y solo voy a esperar A que Lorenzo vaya A dejar las cosas Y ahora viene por mí Porque está lloviendo muchísimo Les voy a enseñar Como quedó todo vacío Y les voy a contar Que esta cama Ya estaba aquí Y la nuestra Que teníamos El señor como la condición Era que Que quería dejar su cama La tuvimos que Regalar prácticamente Y ahora no tenemos cama Y tenemos que comprar otra O sea puro gasto Con esta adquisición Pero bueno Aquí está Esto ya vacío 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 Mi teléfono Mi abrigo El baño Ya está vacío Está todo vacío Miren Unas cajas ahí Todo está aquí Miren Vacío Las cortinas horrendas Ya está Ya quedó Ya limpié todo Vacíe los gabinetes Ya aspiré Y fregué el piso Y así es como Lo vamos a entregar Y estas cortinas También estaban aquí Así es que Y el baño Esto ya está Aquí Ya no quedó nada Esto estaba repleto No se imagina Igual el baño ya Ya lo dejé todo muy limpio A eso me dediqué A hacer Mientras ellos Cargaban y descargaban Y pues Que les cuento Este es el último vlog Que van a ver En esta casa Y pues ya nos vamos Les voy a seguir Abando allá Allá vamos a abrir Los calendarios Y es que logro encontrar Donde quedaron los calendarios Además de que amigos Tengan mi paciencia Pues mañana no voy a tener internet Pero aquí tengo Entonces voy a bajar Para Para publicar el video Y no lo ponen Creo que el lunes O el martes Pero yo me las arreglo Porque abajo de la casa Hay una cafetería muy mona Por cierto Muy bonita Que mejor me puedo ir ahí A trabajar Y Mateo Mientras se come un panecito O algo Ahora los veo Así es que Díganle Para los que les gustaba A los que no Pues mi amor Así son las cosas Con esta casa Como que no siento tanto apego Me creerán Como será que Estoy tan feliz De que ya no voy a caminar tanto En la subida La otra casa Siento que es más chiquita Pero No se crean De precio Es exactamente lo mismo Que pagamos aquí Pero La cosa es que Como allá está mejor ubicada Sube el precio O sea Aunque esté más pequeñito El precio Es igual que aquí Aquí como está Un poquito más alejada De De la parada del bus De las tiendas Y todo eso Pues Así van los precios Pero bueno No se No se No se vayan Con la finta Luego los saludo Y miren Ya que no los he sacado Ni a la esquina Hoy Lo siento mucho He estado aquí Empacando Vean como está Lloviendo El viento Nuestra última vez Viendo por aquí Por esta ventana Adiós Amigos ya vamos Ahora sí en camino Qué nervios A ver cómo vamos a encontrar allá Ya no quiero ni imaginarme Porque ya me dijeron Que está todo el relajo Ahí de cajas Lo que nos espera mañana Pero bueno Ahí nos irán acompañando Oigan Si está Está conduciendo Del otro lado Está chistoso Que vengo por acá Pero bueno Ahora los volvemos A saludar Cha 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 Vean esto Amigos Yo creo que Bueno Ya les voy a enseñar Cuando esté Un poco más organizado Pero metieron Todo aquí Ya estamos aquí Mateo está ahí Esperando a que le dé su cena Voy a acomodarlo De la cocina Que está aquí Y pues nada Lorenzo se fue A dejar La camioneta Y pues Nada La camioneta Oh Jolly old Saint Nicholas Lean your ear This way Don't you tell A single soul What I'm going to say Christmas Eve Is coming soon Now are you Dear old man Whisper what you bring Amigos No es por quejarnos Ni nada Pero sí Estamos desquebrajados Estamos cenando aquí Tristemente Solos y abandonados Una pasta Una pequeña pasta Que hizo Lorenzo Y Mateo por fin Se durmió Vean mi cara Como de Un campamento Militar O algo así Pero vamos a ¿Qué vamos a abrir Ahora Pablo? Los calendarios Ay ya ni ilusión Le da así De los calendarios No tiene fuerzas Pero lo vamos a abrir Lo vamos a abrir Aunque sea solo simbólico Porque no le vamos a dar Ahora ni chocolate Ha llegado la hora De El número 8 Pero un integrante Ya se nos fue a dormir Así es que Que conste que son Que son las 10 de la noche Amigos Este video lo voy a editar A ver cuando mañana Yo creo A ver Pablo ¿Qué hay en tu cajita? Ocho A ver ¿Qué cajita es hoy? Dice Joy Ay El teddy bear Pero a ver Tu cartita ¿Qué lleva? Enséñanos tu cartita Es un reno Un reno Con la bufanda Tiene el teddy bear ¿Y tú lo que tienes? Vamos a ver Si lo encuentras En el 8 ¿Dónde está el 8? Ayúdame No 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 Yo ya lo encontré No 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 Otro regalo Muchos regalos Un regalo Muy bien Te portaste muy bien No 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 Tengo muchos saluditos Antes de irnos a dormir Quiero Darles saludos A Claudia Burgos Solorio A María Raquel Bernoldi María Raquel Siempre me escribe Bien linda También Le quiero mandar A Elvia León Y a su hijo Luis Manuel Le mando Saludos A Shao Hernández Y a su A su mamá Stefi Que me siguen Desde hace dos años Que lindo Para Para Maris Lobos Y para Martina A Karina Madrid A Jime Y Vale Zamora Gallegos Tengo también Saludos Para Alejandra Ramírez Estos Estos saludos Son para Ale Karina Y Yolis Desde Guanajuato México Luego también Tenemos aquí Saludos Para Al MG Así está Su nombre De usuario Al MG Y luego También Mandamos saludos A Sonia B Les mando saludos A América Olivares Y a sus hijos Reinaldo América Y a su sobrina Shelma A su amigo Fernando Aguirre Alcázar Y que les gustan Mucho los videos Muchos saludos A todos Pues muchos saludos A todos Así Así todos O sea No es cierto Muchos saludos Y pues nada Amigos Ha sido un día Larguísimo Larguísimo Pero no importa Aquí estamos Dándolo todo Nos vemos mañana Con un nuevo video Y ya verán Como más claro Miren ya se ve Como más Claridad Ya estuvimos aquí Recogiendo un poquito Y mañana más Mañana más Saludos Pablo y Arma Bye 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 Bye